El Compostela ya está en el campo. El Atlético de Madrid, ¿cuáles son los equipos iniciales? Manolo, ladrón, ¿de qué para? Pues los vemos ya. El Compostela va a jugar con Rafa bajo los palos. Con él estarán William, Bellido, Hernández, Nacho, Lecumberri, Llorente, Pasí, Fabiano, Popov y Lugo Penef. En el banquillo de los suplentes, junto a Gabriel Leis y a Pichi Lucas, están Carlos, Sion, Aguirre, Chuchangui y Chiva. El Atlético de Madrid jugará por su parte con Molina bajo los palos. Toni, Santi, Vizcaíno, Vieri, Pantic, Lardín, Aguilera, Kiko, Gelli y Prodan. En el banquillo, Jaro, Putre, José Mari, el israelí Abinimi y José Luis Caminero. En el banquillo de Radomir Antic, del partido lo va a arbitrar el malagueño Antonio Jesús López Nieto. En la Copa de la UEFA, el Atlético de Madrid que pone la pelota en movimiento, acaba de empezar el partido. Habitual de la banda izquierda del equipo compostelano. Ha agarrado Lardín, tocó Penef atrás hacia Lecumberri. Este manda para Fabiano, de nuevo Penef, se da la vuelta arriba. Me cargo de Fabiano, el balón muy corto. Alcanzó la pelota Lugo Penef. El envío larguísimo de Santi, además estaba en fuera de juego. Posiblemente no Lardín. Y sí Vieri. Sí, yo creo que es Vieri el que está en posición de fuera de juego. Ahí lo vemos, perfecto. El balón era difícil, venía a ambos. Y Vega Strápaga, que es el asistente de aquella banda, creo que con buen criterio. Pues atención al lanzamiento de la falta, porque puede ser bastante peligrosa el lanzamiento Pantic. Allá va el yugoslavo, el balón directamente a portería para que atrape, no sin ciertas dificultades, el portero Rafa. Ese es el rútulo. Atención a Pene, se va Pene, se ha cerrado demasiado. Popó sigue el peligro sobre la portería del Atlético. Ese balón puede ser para Paco Llorente. Se ha equivocado ahí en su intento de jugar de tacón, aunque rectifica el mismo balón interior para Pene. Llorente. Lecumberri sigue el peligro. Metió la pierna a Prodan, a córner. Este golpe del Compostela, Paco Llorente. Va a tener que esperar algún apoyo, porque tiene únicamente a Pene con él en punta. Pasí. Este balón es para Nacho. Atención a la velocidad del lateral. Quiere sorprender a Molina arriba. Sí, le faltan lejos de la portería. Atención al lanzamiento de Lugo. Allá va Pene, a puerta arriba. Junto a él está Lucas. Tánden que dirige al Compostela tras la marcha de Fernando Vázquez. Nacho adelantando para Popó. Va a llegar bien el ruso. Qué bonito el recorte que le ha hecho a Geli. El rechace va a ser para... Pasí, pero se le echó encima a Vizcaíno. Ojo porque sigue el peligro, Llorente. Y el despeje final de Santi enviando la pelota fuera del campo. Está creándole dificultades serias el Compostela al Atlético en esta fase del partido. Reitero la opinión de Llorente, que lo mismo lo vemos en tareas defensivas que arriba creando peligro. El centro de Llorente. Atención porque puede llegar Popó. Molina se pasea la pelota. Qué peligro, madre mía, en esa jugada. Molina de detener. O sea, que es un centro muy intencionado. Va a sacar de esquina Popó. El balón muy abierto. Hernández. Kiko. William. El rechace para Lecumberri. William arriba. Cuento, medio minuto ya por encima del 45. Y se acabó. Exactamente 35 segundos. Amplió la primera parte López Nieto. Empate a cero en San Lázaro. El equipo de Madrid. No hay cambios, ¿eh? No hay cambios de entrada en ninguno de los dos equipos. Por lo tanto, siguen los mismos 22 por tela. Allá va Popó sobre la pelota. ¡Pené! Molina. ¡Madre! Lardín. Otra vez la pelota para Lardín. Quiere jugar con Toni. Ha cortado. Bellido. Va con Fabiano. La apertura de Fabiano a Paco Llorente. Ha indicado que siga el juego. Pero atención porque se había quedado todo el mundo parado. Popó. Molina. Fantástico Molina. Y fantástico. No, va a golpear Lardín arriba. Durísimo con la zurda. Pero lejos de su objetivo que era la portería del... Toni. Va a asegurar buscando el apoyo atrás en Proda. Siempre no se complica. Pelotazo arriba. Con William en el campo ya empieza a presionar el Compostela un poco más arriba. Kiko. Lo soltó de tacón para Panti. Lleva por delante a Lardín. A Vieri, pero eligió... Va a ser, por lo tanto, del central francés del Compostela. Va a Hernández. Golpeó en la barrera. Balón a córner. Será el primero que lance el Compost en este segundo. Ahí venga uno de los centrales que suben para intentar alcanzar ese centro. Molina. Acompañado a la verde de unas lagunas muy importantes defensivamente del Atlético de Madrid. Kiko. Este balón es para Vieri. Lardín. Perdón, Toni. Quiere devolver a Vieri. Rafa. Lo más claro del Atlético de Madrid en todo el partido. Atención al choque ahora de Toni. Creo que ha sido Fabiano en el área del Compostela. Sí, la verdad que Rafa está actuando muy poco, pero está muy atento. Está actuando muy atento en las pocas ocasiones que está creando el Atlético de Madrid. Un portero que ha estado toda la primera vuelta lesionado y que lleva tres partidos tan solo. Atención que se la lleva Vieri. Gol. Gol del Atlético de Madrid. A los 13 minutos del segundo tiempo y a la segunda no perdonó Cristian Vieri. Sí, fallo de error en entendimiento quizás de Rafa y William. Habrá que ver quién pidió el balón y quién se confió en el balón aéreo. Y al final se ha aprovechado un auténtico crack del área que es Vieri. Es su gol número 17 esta temporada. Otro nuevo, magnífico pase de Kiko. Sí, no, no. Kiko y Vieri parece que están haciendo un tante. Pero que claro, que ya el resultado les puede permitir el tocar y tocar en esa parcela y no perder el balón. Cosa que al Compostelano no se puede permitir. Caminero fuera de juego de... No, no ha señalado... Posición entre la mentalidad era correcta, pues. El recorte del lateral con Compostelano va a jugar con Fabiano. Fabiano adelanta hacia Pasí. Pasí para Lecumberri. Está con él Paco Llorente, la banda derecha. Ha dejado Lecumberri precisamente a Paco Llorente. Entra en el área Llorente. Dejó la pelota Prodan. Hernández intenta desde ahí ya la desesperada. El balón se pierde. Junto a la base del palo derecho de la portería de Molina. Es saque de puerta para el Atlético. Pues se vuelve a encontrar el Compostela en una situación dramática. Dramática porque, según he podido hablar durante esta jornada atrás, una de las cosas que temía el Compostela es que es el encajar gol pronto. Parecía que se veía incapaz. En el máximo oleador del Compostela esta temporada. Lugo Pénez, toca Sion, el balón al punto de penalti y Molina. El motor Hernández que las alcanza a todos. Llegadores Zurgos. Allá va Toni sobre la pelota. Arriba. Con mucho efecto, pero no tan. Chivas. Nacho. Busca el centro para Pénez. No llega Pénez. Molina. Sion. Gol. Gol. Gol del Compostela. Empató Romano Sion. Minuto 33 de la segunda parte. Todavía queda mucho partido en San Lázaro. Ha empatado el Compostela. ¿Te lo esperaba, Fernando? ¿O ya veías la cosa un poco perdida? La verdad que lo veía muy difícil. Lo veía muy difícil. Parece que toda esta reestructuración que ha llevado a cabo el entrenador del Compostela le ha servido. Se necesitaba arriba algo más de apoyo porque Pénez solo era incapaz de poder romper toda la defensa del Atlético de Madrid. Y bueno, mira, entre un tiro, un rechace, un rebote, al final le ha caído el balón. O le han puesto, como acabamos de ver en esta repetición, muy bien por parte de Pénez. Que veía que no tenía opción de disparo directo a Sion y ha sido capaz de perforar la portería de Molina que se ha tirado en vano a tratar de obstaculizar su lanzamiento. El jugador ve que no puede llegar al balón y lo que hace es que desplaza Caminero. Ese es de nuevo el gol del Atlético y la carita que se le quedó a Rado Mirantic para el lanzamiento de esta falta. Bastante peligrosa, por cierto. Allá va Lardín, que se le ha puesto facilito a la defensa. Sion. De jugar con Pénez no ha llegado, pero atención porque sigue el contragolpe del Compostela. Chiva ha ralentizado demasiado el ataque. Sion. Ahí Chiva juega para sí, para Nacho. Atención porque se va al lateral del Compost, tiene delante a Gelli. Juega con Romano Sion. Sion que se prepara el lanzamiento. Llorente. El centro de Paco Llorente en el segundo. ¡Palo! ¡Gol! Del Compostela, Bellido acaba de marcar el segundo. Atención al Compostela que le da la vuelta al marcador en el último cuarto de hora. En tres minutos ha marcado dos goles el equipo gallego, dos a uno. Y ahora, atención al Atlético de Madrid, que puede descolgarse muchísimo en caso de perder este partido y de producirse mañana otros resultados. Esto ya sí que no te lo esperaba a ti. Claro, no, sí, la verdad que con la reestructuración que, como comentaba antes, que ha hecho el entrenador del Compostela, ha cambiado muchísimo en ataque el equipo gallego. Ya no está tan solo Lugo, Sion es un hombre importantísimo arriba porque es muy rápido y, además, cuando entra ya con el partido avanzado, coge a la defensa un poco también más cansada y menos centrada en su trabajo. Y es un hombre que crea muchísimos problemas cuando suele entrar a la segunda parte. ¿Hay un jugador del Compostela también debajo de la portería? ¿Influye? Sí, no, no, realmente no influye en absoluto. El balón va ya, ha superado al portero y este jugador, que creo que es el 24, ¿no? Es que veo el dorsal. Sí, 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 el dorsal. Sí, Chivas. Chivas está ya. Gabriel Ley y Fichi Luka con este equipo, sobre todo psicológicamente, ya que el comentario generalizado de los jugadores era ese, el que comentaba anteriormente, que era cada vez que empezaban perdiendo el trabajo que le costaba remontar. Muy bien, Rafa. Se paró hoy. Sí, además quedándose con el balón, que era tremendamente difícil. Lugo Pénez, estamos en los últimos segundos de partido. Minuto 44, 45 segundos. Kiko, el rechace para Nismi, que quiso sorprender al... Para Madrid, porque Ocione ha tenido durante todo el partido bastante más el Compostela, sobre todo en jugada de estrategia. Y no ha dado... En el minuto 47 y medio. Se acabó. Final del partido, ganó el Compostela. Nueva sorpresa en la liga. Madre mía, cómo está esto, cómo está el patio.